De repente no fueron todos los ortodoxos que hubieran podido ser, que hubieran debido ser. Es que en el fondo de todo lo que está es un problema de debilitamiento general del espíritu público. Y es allí donde el problema cultural de que habla el senador se manifiesta con mayor fuerza y donde justamente tenemos que hacer un grande esfuerzo los colombianos, un gran esfuerzo educativo y civil de reeducarnos en nuestra relación con el Estado, en nuestra conciencia común de lo que es nuestra posición frente a las autoridades y frente al fisco. En la conciliación ha habido una vía, sobre todo en la conciliación concebida como requisito de procedibilidad de muchos de los procesos. Ha habido una vía eficaz. Yo creo que todavía falta sacarle más partido. La conciliación con la intervención de la Procuraduría o de un cuerpo como la Agencia de Abogacía del Estado, de Defensa del Estado, que nos dé la tranquilidad y la seguridad de que no se está transigiendo para crear títulos tramposamente en favor de un particular, sino que por el contrario se está utilizando en su sentido natural y recto de ser una oportunidad de autocomposición de un litigio y de prevención de la necesidad de llevarlo a las vías procesales. Es un instrumento que debiéramos profundizar más, que debiéramos aprovechar más y pienso que también en ese punto puede resultar muy positiva la tarea que debe cumplir el organismo puesto afortunadamente bajo la dirección de Carrillo. Un elemento que yo creo que es esencial es la forma como hay que consolidar ese cambio cultural que mencionaba el senador en la dirección de establecer con claridad una cultura de métodos alternos de resolución de conflictos. Nosotros estamos casi en los rines, uno mira culturas jurídicas distintas y realmente dentro del día a día, dentro del ordinario, pues encuentra uno la posibilidad de acudir a estos métodos. Simultáneamente, y en eso Gerardo tiene mucha razón, y ojalá nosotros pudiéramos de la experiencia española, de la experiencia de la abogacía española, tener algún tipo de cooperación técnica. Yo estoy en ese proceso precisamente para que la excelencia sea la regla general de quienes van a ser parte de la agencia. Como Gerardo lo mencionaba, ser abogado del Estado en España es el mayor honor, es prestigio, es categoría, y yo creo que ese es nuestro desafío, porque para cumplir con todas estas tareas, que son tareas poco convencionales y que tienen que ver además con desarrollar una habilidad casi quirúrgica para entrar en los procesos, para prevenir el daño antijurídico, se va a necesitar un recurso humano bastante sofisticado, por lo cual vamos a tratar de reclutar todo nuestro personal desde las facultades de Derecho, los colegios de abogados, con unas exigencias bastante altas para poder cumplir con esta delicada misión. Es muy importante que conozcamos, bueno, y el colombiano de a piel, de la calle, usted que está en la casa, ¿qué piensa sobre ese tema de las demandas? La verdad yo opino que eso está muy mal, porque pues el Estado no debería de pagar, o sea, gastar esa plata, debería, o sea, esos recursos se necesitarían para otras cosas, como para salud, como para alimentos, para los damnificados, muchas cosas. El Estado somos todos los colombianos, y desde la constitución del 91 quedó claro, al Estado colombiano hay que defenderlo, lo que sí me parece es que esa cadena de abogados que andan demandando al Estado, el Consejo Superior de la Judicatura debería ponerles por lo menos una tarjeta roja a esas personas. Lo que pasa es que los procesos que se llevan en el sector público jamás son atendidos con diligencia, entonces por eso es que se pierden, y los abogados que trabajan afuera, los litigantes, son mucho más acuciosos en esa labor. Evidentemente aquí estamos en este foro dos constituyentes, y yo creo que el punto de partida de todo esto es precisamente lo que logró la constitución del 91 en materia de defensa, de promoción de garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero hay otras situaciones que son extremas, que son las que uno tiene que tener en cuenta a las que se refería uno de los ciudadanos en el informe anterior, y es un poco como la explosión del litigio alrededor de esto, como se descubrió que el contendiente, yo decía, es un peso mosca, que es el Estado, y los abogados de la contraparte son pesos pesados, entonces subámonos al ring y un poco recogiendo además, como hacen algunas personas sin escrúpulos, poderes después de tragedias, y en fin, de insucesos, en donde puede eventualmente llegar a aprobarse la responsabilidad del Estado, y en donde termina es lucrándose un agente del interés particular en perjuicio de los intereses generales de la comunidad. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en que el ciudadano común y corriente, en términos de los derechos, termina recibiendo el 5% o el 10% de la pretensión y el 95% queda en manos del intermediario o del litigante. Yo creo que ese es parte del grifo que hay que tratar de cerrar, obviamente elevando la calidad de la defensa, pero mirando de nuevo, que ese fue un punto que puso la Contralor y que es muy importante, cómo en materia legislativa vamos a poder tejer una legislación que cierre esa posibilidad, que en últimas es un abuso de derecho. También es supremamente importante contarles a los colombianos que no nos podemos quedar en el tema de las demandas, sino qué están haciendo las entidades para evitar las demandas. Para evitar el incremento acelerado de demandas contra el Estado, las entidades gubernamentales empiezan a generar procesos preventivos en sus departamentos jurídicos, que conlleven a conciliar antes de llegar a los estrados judiciales. Para evitar toda esta situación contra la Caja, contra las demandas que tenemos en el día de hoy y propiamente contra el Estado, son muchas. Desde el momento en que se conoció esta situación, se ha venido trabajando con el Ministerio de Defensa, se ha venido trabajando con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Planación, en coordinación con CREMIL, porque las dos cajas estamos enfrentando la misma situación. En una forma tal que se le han presentado propuestas de solución al mismo gobierno, cosa que en el momento estamos a la espera. Hemos hecho últimamente unas ocho reuniones, de las cuales la Caja ha presentado diferentes propuestas para llevar a cabo una solución de estas. Nosotros hemos propuesto una solución muy general, que yo creo que nos llevaría a una solución integral, es una nivelación salarial a la fuerza pública a través de una ley. ¿O en su defecto que las cajas tengan el dinero para que inmediatamente se le cancele a las demandas que tiene en este momento en CUR? Lo primero es que toca armar una infraestructura muy sólida, con conocimiento, gente muy capaz para efectos de defender al Estado. Segundo, determinar la verdadera dimensión de esas demandas, porque es que lo que nosotros encontramos aquí era completamente distinto a lo que encontramos en los juzgados, porque ya simplemente estuvimos in situ. Tercero, tratar de hacerle frente a esos carteles que están demandando al Estado, buscando que el Estado pierda por la debilidad que tenemos en esa defensa. Y el otro aspecto es, hay que hacer una valoración de esas contingencias. Lo otro, a veces entre las entidades del Estado nos desgastamos y desgastamos al aparato judicial. Entonces también hay que buscar acuerdos conciliatorios entre las entidades públicas, porque son recursos del Estado y son recursos, digamosle, donde básicamente a través de acuerdos conciliatorios entre las entidades del Estado podemos evitar que se siga desangrando el patrimonio público y la congestión en la rama judicial. En este momento los abogados que tenemos defendiendo nuestras causas en los tribunales de arbitramiento son abogados idóneos y son de los mejores abogados que hay en estos temas en el país. Sin embargo, sabemos que tenemos que seguir mejorando. Por eso es que estamos fortaleciendo el equipo jurídico al interior nuestro, por eso es que buscamos apoyo en las entidades de control y por eso es que le hemos pedido a la Agencia de Defensoría Jurídica que nos use a nosotros como conejillo de indias, ya que ellos están recién naciendo y necesitan enfocarse en ciertas situaciones para tener éxito y tener impacto. Les hemos pedido que nos consideren como una de esas entidades con las cuales ellos van a comenzar a trabajar. Se espera que con estas medidas y la entrada en vigencia de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se disminuye este altísimo índice de litigios que desangran las finanzas del presupuesto nacional. Doctor Fernando Carrillo, lo que viene es una tarea ingente y me parece que es bueno que usted resuma en un minuto cómo no continuar con esta política de que demandar al Estado es un negocio lucrable, lucrativo o que el Estado siempre pierde. Sí, yo creo que para resumirlo en breves palabras es fortalecer institucionalmente la capacidad de defensa, es fortalecer esa tarea pedagógica para enseñar a los funcionarios públicos en lo que no es sólo un lema de este gobierno que es el buen gobierno, sino el cumplimiento de una función pública de manera diligente con los funcionarios públicos y en tercer lugar el fortalecimiento de ese ejército de los departamentos jurídicos de 226 entidades nacionales que son un poco la primera competencia que tiene la Agencia de Defensa del Estado. Doctor Hernando Yepes, su conclusión en un minuto, si es tan gentil. Sí, sigo pensando que el país está realmente en una situación crítica en esta materia que necesita una acción muy decidida y empieza a hacerse, pero que la clave del éxito está no en la etapa defensiva en los procesos, sino en la etapa de la administración, en las actuaciones de la administración. Responsabilidad en la escogencia de los funcionarios y, sobre todo, elevación del espíritu público en el sentido de que haga de esos funcionarios unos guardiales celosos del interés nacional de manera que no contribuyan con su acción o con su omisión a aumentar las quejas legítimas de los ciudadanos que se traducen necesariamente en los estados judiciales. Salir a atacar las fuentes del problema que, como dije antes, están en la mala contratación, a veces deliberada y otras veces simplemente por estupidez de los funcionarios y eso supone una acción vigilante de los gobiernos hacia la elevación de la calidad del servidor público. Muy bien. Y, doctor, el profesor Gerardo Ruiz Rico. Bueno, yo diría que quizá donde hay que poner un énfasis especial, me parece a mí, es precisamente en el origen del problema. La administración debe funcionar adecuadamente para evitar producir daños antijurídicos o ilegales al ciudadano. Pero también es verdad que hasta cierto punto es inevitable, como decía, que la administración provoque esas lesiones. Creo que el Estado de Derecho, quizá no sea tan pesimista como alguna afirmación se ha hecho, alguna declaración se ha hecho anteriormente, el Estado de Derecho está en obra, pero no en obra oscura o en obra negra, el Estado de Derecho siempre está en construcción. Y yo creo que los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar ese Estado de Derecho. Yo creo que esa es una responsabilidad, finalmente diría que debe ser compartida por la propia sociedad. Y creo que de ahí la importancia que pueden tener las asociaciones que representan a los intereses de los ciudadanos, como las asociaciones de los consumidores, las asociaciones que protegen el medio ambiente, porque muchas veces son las que impulsan la verdadera garantía del Estado de Derecho. Senador Iván Clavijo. Yo pienso que tiene que haber una administración eficiente, un funcionario eficiente, y además una defensa eficiente, como se está pensando hoy en el Estado colombiano. Pero se nos ha olvidado vincular a otro ente, la academia. Bien decía en ese informe que se emitió el liquidador de Cajanal, que existen carteles de abogados que afectan al Estado. Yo pienso que también en la academia hay que tocarla para que esos abogados que saquen o que le entregue a Colombia sean abogados que tengan ética y además obligación con el mismo Estado colombiano. Doctor Ariel Armel, si está en general. Que si logramos poner a funcionar los principios de la armonía y de la conciliación para que se pueda garantizar el preámbulo de la Constitución que busca la igualdad. Con personas de tanto valor como la señora Contralora y el señor Procurador General de la Nación, estamos seguros que vamos a cambiar la manera de pensar y vamos a entrar en otra fase en Colombia que es el cambio de actitud. Doctora Sandra Morelli. Bueno, yo me apropio de algunas de las ideas que los panelistas nos han señalado y hago énfasis sobre todo en la labor que tiene la academia, la responsabilidad que tiene en rescatar el sentido de lo público. Hemos perdido la idea de que lo público es el espacio donde el interés individual y particular puede realizarse en armonía y en la medida en que lo permita la no afectación de los demás intereses. Y efectivamente empezar a recuperar ese espacio de lo público, empezar a recuperar el espacio legítimo del Estado, no del leviatán arbitrario, es una tarea que debe iniciar por la Academia. Doctor Chépez. Quiero darles las gracias a todos los que nos han acompañado y darles la bienvenida para que nos acompañen en determinados conversatorios que van a continuar más adelante sobre la vida diaria de los ciudadanos, su pertenencia frente al Estado, la necesidad que tiene cada colombiano de ser transparente y de defender lo que es suyo, que es el Estado colombiano, la institucionalidad. Hemos tenido hoy un conversatorio supremamente interesante e importante sobre la eficiencia de la justicia y las demandas contra el Estado. De tal manera que no se me olvida para concluir una frase del profesor Gerardo. En España es un honor defender al Estado. Con la tarea pedagógica y con esa interesa de la Contralora Sandra Morelli, vamos a lograr que en Colombia no sea un orgullo demandar al Estado, sino defenderlo. ¿O no, doctor Fernando Carricho? Así es. Bienvenido siempre. Mil gracias y no se les olvide conversatorios sobre los temas más importantes del país. Les habló Juan Guillermo Ramos. Gracias. Gracias. Gracias.